¿Qué es la jornada de evaluación de peso y talla para toda la población? Estamos haciendo nuevamente la jornada de evaluación de peso y talla para toda la población y medio también conmemorando la semana de la alimentación en donde se brinda toda la consejería nutricional sobre alimentos sanos para la población. De esta manera saben su estado en cuanto a su peso, si están con sobrepeso, con bajo peso o en estado normal, pero esto simplemente es uno de los ítems a tener en cuenta, sino que hay que acompañarlos también a través de análisis clínicos y demás, por eso se hacen consultas interdisciplinarias con otros profesionales después de esta evaluación. La gente le interesa esto porque está muy en auge el saber cómo está uno personalmente en cuanto a la alimentación, en cuanto a su estado, entonces todo lo que sea alimentación, todo lo que sea la inclusión con el deporte, la gente está muy interesada en todo eso y bueno, por eso se acerca. Se están haciendo un informe estadístico de acuerdo no solamente a las jornadas que se están haciendo en las plazas, sino también que se hacen en los hospitales, en las unidades sanitarias, en los centros integrales y de esa manera se obtienen datos del estado de la población de Merlo, si están, como dijimos, con sobrepeso, en estado normal o bajo peso y se obtienen determinados índices. Estos se comparan con estudios nacionales.